El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, habló de fantasmas creados con respecto a la ley de comunicación que aún no llega al Pleno de la Asamblea para su debate. Realmente se encargan a veces de crear dificultades absolutamente invisibles y de hacerles enormes, visibles, de generar confrontaciones. Se refirió a la importancia de analizar y debatir seriamente sobre la responsabilidad ulterior, responsabilidad que es exclusiva de las personas naturales. Porque ni los periodistas, ni los asambleístas, ni el presidente de la República podemos en un país democrático tener patente de coros. De acuerdo a Cordero también tendrán que debatir sobre la responsabilidad de los medios como personas jurídicas. Cuando acabemos de debatir eso tendrá sentido empezar a decir cómo se va a integrar el Consejo de Regulación, porque eso tiene que estar en la ley. Pedro de la Cruz, por su parte, cree que hay intereses ocultos de la oposición para evitar que se llegue al debate de la ley. No sé qué preocupaciones tengan frente a esta ley. El pueblo ecuatoriano el 7 de mayo dijo que tiene que conformarse un Consejo de Regulación para que regule programas nocivos a la sociedad. En este sentido, el asambleísta del MPD, Ramiro Terán, señaló que es la conformación de este Consejo de Regulación, el que genera desconfianza no solo en la ley de comunicación, sino en todas las leyes. Es que los miembros, la conformación de los que van a presidir ese Consejo, dice que tiene que ser del Ejecutivo, que entre ellos se elija, más no que se imponga. Ese es el meollo de todas las leyes. Con respecto al temor que existe de un veto presidencial, este legislador socialista no considera justificación para aplazar el debate de este cuerpo legal. La facultad del Ejecutivo no podemos decir, no vete, eso no podemos decir nosotros. Eso dirá el compañero presidente como Ejecutivo que constitucionalmente y legalmente tiene esa facultad. Esta es una de las leyes más polémicas y la que genera mayor expectativa. El presidente de la Asamblea reconoce que el debate político no se podrá apartar en el tratamiento de esta ley, no obstante hizo un llamado a los comunicadores. Pero ojalá sea un debate objetivo como empezó. Yo les pido ayuda a todos los comunicadores del Ecuador para que le vuelvan objetivo al debate, para que realmente nos hagan debatir y que nos permitan debatir sobre temas reales, sobre temas objetivos, sobre temas concretos. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.